El presidente de Nueva Economía Forum Tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Vete y Asisa. Ya ven la oportunidad del día de hoy de contar, de tener con nosotros a los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT, también con la presencia, por si faltaba algo, de los presidentes de la COE y de Cepime, junto con el ministro de Educación, al que le agradecemos de nuevo, junto con las demás autoridades que estén presentes en este acto. Ya seguí más dilación, don Cándido Méndez, secretario general de la UGT, tras el que intervendrá el secretario general de Comisiones Obreras. La tribuna es suya. Buenos días. Le agradezco en primer lugar su presencia en este acto organizado por el Fórum Europa. Unos minutos antes de entrar en la sala estaba conversando con un viejo amigo, con Manuel Pimentel, y me decía «¿Hay mucha expectación?» Pues les aseguro que yo también tengo mucha expectación, por lo de la tarde. Y que, por lo tanto, estamos en la misma situación anímica ustedes y yo. Yo creo que no voy a sentirme defraudado en la tarde de hoy, y espero que ustedes se sientan solo un poquito defraudados en la mañana del día de hoy con mi intervención. Yo quería hacer algunas reflexiones breves de carácter general en relación con la situación de nuestro país y donde nosotros consideramos que pueden estar las alternativas, puede estar la solución. Para nosotros, la solución a los problemas de nuestro país siguen residiendo en Europa. A pesar de la situación en la que vive, o vivimos en Europa, particularmente en la denominada eurozona, seguimos pensando que tenemos que apostar decididamente por Europa porque, fuera de la Unión Europea, a mi juicio, España no tiene futuro. Y esa es la primera afirmación. Probablemente que puede darse por esa vida, pero quiero dejarla encima de la mesa. Nosotros consideramos que las políticas de ajuste que se están aplicando en Europa y que se están aplicando en nuestro país no están produciendo el efecto pretendido. Es más, la situación económica en la actualidad y en perspectiva es una situación económica mala y ya no es descabellado hablar de una caída en la recesión económica para el próximo año. Las perspectivas de la Comisión Europea apuntan que el crecimiento económico en los países más importantes de Europa, incluido Alemania, estará para el próximo año por debajo del 1%, el 06, el 08 y esa es una situación que pone a nuestro juicio de manifiesto que la terapia que se está aplicando para resolver la crisis y para combatir el paro es una terapia que hay que revisar en profundidad. Creo que todos ustedes coincidirán que estas perspectivas de Europa tan malas para el año que viene están provocando un efecto añadido en nuestro país negativo en tanto en cuanto el único sector que venía aguantando en los años de crisis económica es el sector de las exportaciones. En las últimas cifras de crecimiento económico el sector de las exportaciones ha caído en torno a medio punto las perspectivas no hay más que ver los anuncios de expedientes de regulación de empleo de empresas que tienen el 80% de su producción dirigida a la exportación las perspectivas por lo tanto son malas de manera tal que uno de los pilares escasísimos que estaba aguantando el embate de la crisis en España se está debilitando también como consecuencia de las políticas de ajuste a nivel europeo. Nosotros quiero ser breve porque somos todos intervinientes y sintéticos nosotros por lo tanto pensamos que habría que apostar en Europa por un euro acuerdo con participación de las organizaciones empresariales de Business Europe de la Confederación Europea de Sindicatos y de la Comisión y del Consejo Europeo y ese euro acuerdo debería tener como prioridad la creación de empleo la mejora de la productividad y la defensa de la cohesión social en Europa y debería de partir en aras de la síntesis quisiera hacer la afirmación de esta manera debería de partir de una inversión de la ecuación que se ha venido imponiendo en los últimos años para luchar contra la crisis esa ecuación en los términos actuales se desarrolla con la siguiente secuencia secuencia políticas de ajuste para estabilizar las magnitudes macroeconómicas de ahí se debería de haber derivado la recuperación del flujo de crédito la recuperación de la economía y la creación de empleo a nuestro juicio esa inversión habría esa ecuación habría que invertirla y plantear como prioridad la creación de empleo la lucha contra la crisis económica apostando por políticas de crecimiento económico y de ahí probablemente vendría un horizonte distinto de recuperación de la economía se evitaría la destrucción de empleo entraríamos en la senda de la creación de empleo y además se conseguirían cumplir también con las magnitudes macroeconómicas particularmente la de déficit que en este momento están atredicho con este tipo de políticas por lo tanto nosotros consideramos que no se resuelven ninguno de los problemas incluido la problemática del déficit en nuestro país estamos en una situación que todos ustedes conocen y por lo tanto creo que no hay que ser excesivamente extenso en esta materia yo lo que les puedo decir que en relación con la posición de la unión general de trabajadores nuestra organización que ha tenido un comité confederal hace muy pocos días hemos tomado una resolución por la cual la unión general de trabajadores va a apostar por la vía del diálogo para luchar contra la crisis económica nosotros vamos a buscar una cooperación leal y constructiva con el gobierno que democráticamente ha salido elegido en las elecciones del 20 de noviembre defendiendo nuestras alternativas consideramos que se debe priorizar y proteger el empleo y para ser sintético nosotros estamos en disposición de negociar con la patronal una prórroga o una renovación del acuerdo de moderación salarial planteando como prioridad absoluta la creación de empleo pero consideramos que dentro de ese marco de negociación hay que incorporar también un compromiso de reinversión de los beneficios empresariales para la creación de empleo y para la mejora tecnológica de las empresas y se deben de adoptar medidas en el ámbito político e institucional y también un compromiso por parte de las organizaciones empresariales para controlar precios básicos que en este momento en algunos casos están fuera de control estoy hablando del precio de la energía hablo del precio del transporte público hablo del precio de los alimentos hablo de de el precio de la vivienda y a su vez consideramos que hay que abordar en nuestro país una reforma fiscal y me voy a detener en esta materia de una manera muy breve cualquiera que analice la evolución de los ingresos fiscales de nuestro país desde el año 2007 hasta el año 2010 puede encontrarse que ha habido una diferencia muy importante en la evolución de esos ingresos fiscales en relación con otros países de Europa incluida Irlanda o Italia que están en una situación muy difícil en el día de ayer creo que fue en el día de ayer la OCDE publicó un informe en el que venía a decir que el país de los 30 países analizados de la OCDE en relación con la evolución de su fiscalidad en el que más había descendido la presión fiscal es España y la emparejaba con Islandia descenso de presión fiscal que es lo mismo que descenso de ingresos fiscales si ustedes analizan lo que ha ocurrido en otros países de Europa encontrarán como por ejemplo entre el 2007 y el 2009 en Alemania ha subido la recaudación en términos PIB en Italia ha subido la recaudación en términos PIB el promedio de la Unión Europea ha sido de una caída de recaudación creo recordar del 1,7 caída de recaudación en promedio pero en España han caído los ingresos en un 7% e indudablemente inmediatamente se va a decir como consecuencia de la caída de la actividad económica solo en parte como consecuencia de la caída de la actividad económica creo que eso tiene una relación directísima super directa con el hecho de que en la etapa de crecimiento económico como había recursos ingentes provenientes de la burbuja inmobiliaria hacia el erario público se acometieron sucesivas reducciones de lo que pueden ser los fundamentos básicos del sistema tributario de cualquier país europeo se redujo en dos ocasiones el impuesto de la renta a las personas físicas se suprimió el impuesto de patrimonio se suprimió el impuesto de sucesiones y donaciones se redujo el impuesto de sociedades etcétera y eso ha provocado una quiebra de los ingresos que en la situación de crisis económica en la que nos hemos encontrado abocados cuando se ha desplomado la recaudación del sector inmobiliario no ha habido ningún mecanismo de recambio y por lo tanto nosotros creemos que no estamos ante un debate de carácter ideológico sino también ante un debate de carácter matemático de manera tal que conciliar el mantenimiento de la cohesión social el atender a una serie de necesidades básicas de nuestro país con la lucha contra el déficit exige a nuestro juicio con urgencia que se mejore la capacidad de ingreso del erario público porque el déficit en este país se debe mucho más a la caída de ingresos que al incremento de los gastos derivados de la crisis económica porque estamos en una política de duro ajuste económico en esta materia este es el elemento básico que a nuestro juicio debería de definir las alternativas para la lucha contra la crisis económica mediante fórmulas equilibradas nosotros y voy a ir ya avanzando en la finalización de mi intervención nosotros consideramos que deberíamos de buscar un acuerdo en la lucha contra la crisis económica que no se puede remitir o limitar a las medidas que se denominan normalmente de reforma laboral debe ser un acuerdo más amplio que debe de incorporar otra serie de contenidos contenidos relacionados con la necesidad de definir el nuevo modelo productivo que incorpore un acuerdo bilateral de política de rentas como comentaba anteriormente que incorpore el control de precios una reforma de la fiscalidad para mejorar los ingresos y una reforma financiera que nos permita cuanto antes salir del estrangulamiento del flujo de crédito que hay en nuestro país ese sería la base o serían las mimbres del acuerdo que a nuestro juicio necesita nuestro país un acuerdo por el empleo y por la cohesión social que tenga tres ámbitos que confluyan un acuerdo gobierno de la nación administraciones partidos políticos con representación parlamentaria un acuerdo gobierno de la nación patronal y sindicatos un acuerdo sindicatos patronal cada uno enfocado hacia los cometidos de las partes respectivas y luego para finalizar algunos comentarios en relación con las necesidades de una reforma laboral y diciendo ya lo dije al principio que nosotros en el día de hoy vamos a ir a escuchar a oír y con una predisposición absoluta a la búsqueda de acuerdos pero creo que todos debemos reflexionar sobre las experiencias y en ese sentido ya tenemos experiencia de nuevo se vuelve a hablar de la reforma laboral yo considero que en este país se debería decir la enésima reforma laboral porque si algo se ha hecho a lo largo de estos años en relación con los problemas que tiene nuestro país problemas de empleo productivos etcétera han sido reformas laborales y en ese sentido quería dar algunas cifras en relación con la prima de riesgo el 6 de mayo del año 2010 es decir una semana antes de que el gobierno actualmente en funciones anunciara el plan de ajuste el diferencial del bono español en relación con el bono alemán a 10 años estaba en el 1,62 la denominada prima de riesgo el 10 de diciembre de ese año la prima de riesgo estaba en el 2,45 10 días después estaba en el 2,52 y el 10 de enero es decir un mes después cerró al 2,67 por ciento el 21 de noviembre la prima de riesgo creo recordar está en el 4,63 por ciento el día inmediatamente posterior ha bajado un poco estaba el día inmediatamente posterior a las elecciones en el 4,63 por ciento qué ha ocurrido desde el 6 de mayo del pasado año hasta la actualidad pues se han tomado una serie de determinaciones empujadas por la buena voluntad empujadas sin duda por la buena voluntad y por los imperativos de la Unión Europea y esas decisiones se han introducido en un duro plan de ajuste y en una reforma laboral luego ha habido una reforma a la negociación colectiva la última reforma en el ámbito laboral tiene meses escasos está casi recién nacida ¿no? ¿qué objetivo se pretendía? bajar la prima de riesgo dar estabilidad al empleo y frenar la destrucción de empleo ¿cuál es la realidad de nuestro país? justo la contraria estas políticas de ajuste lo que han traído como consecuencia es que no cesa la destrucción de empleo vamos a vivir una segunda oleada de destrucción de empleo ya la estamos viviendo como consecuencias de los ajustes en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos añadiendo a esto como decía el golpe que el ajuste en la Unión Europea le está provocando a nuestras exportaciones y no se ha dado estabilidad al empleo se pretendía dar estabilidad al empleo la contratación indefinida ha caído en nuestro país y no ha bajado la prima de riesgo a las cifras me remito a las cifras me remito y a partir de ahí se podría decir lo siguiente es que esta no es la reforma valiente y ambiciosa que necesita nuestro país esta no tiene el sello de calidad que exigen los mercados financieros que es que tiene que ser valiente y que tiene que ser impopular que parece que son los sellos de calidad de las medidas bien como el foro en Europa y el foro en Nueva Economía tiene una larga trayectoria y afortunadamente se puede recurrir a los archivos y encontrar muchos elementos de referencia me acuerdo que en esta misma tribuna recordé que el ya ex presidente del Banco Central Europeo dijo aquí cuando se le preguntó que cuál era el origen de la crisis económica dijo yo creo que el origen de la crisis económica está en Dios hasta ahí normal o una entidad superior y ya nos dejó a todos perplejos se lo dijo aquí consta en los archivos sonores bueno esta puede que no sea ni valiente ni ambiciosa pues bien yo recurro a los archivos del foro en Nueva Economía ¿por qué he mencionado la cifra de prima de riesgo del 10 de diciembre del año pasado? porque ese día recibió en el teatro de la zarzuela el premio del foro en Nueva Economía el señor Van Rompuy o Van Rompuy no sé exactamente cómo se dice lo recordarán ¿por qué? por sus buenos oficios por sus buenos oficios en en fin la definición de la política en la Europa de los 27 pues se refirió se refirió a las medidas que había tomado el gobierno de aquel entonces en su intervención y valoró las de la primavera que fueron las del plan de ajuste y dijo y las más recientes que había sido una reforma laboral que provocó una tensión social y que insisto no ha dado resultado ¿qué dijo el señor Van Rompuy? pues decía bueno primero dijo que había cogido el toro por y creo que no dijo los cuernos no sé si dijo con perdón los huevos no sé si recordarán cuando intentó utilizar aquella expresión quiso utilizar aquella expresión española y dijo este gobierno ha cogido el toro por y no dijo los cuernos eso me acuerdo perfectamente y a partir de ahí que vino a decir que eran medidas impresionantes claras determinadas y cuando hay que buscar el sello de calidad que si son impopulares dijo son son muy impopulares y el gobierno ha acreditado muchísimo coraje y valentía por lo tanto aquella reforma laboral tenía el sello de calidad de los mercados financieros y no han funcionado y el avalista de ese tipo de medidas dijo todo eso lo pueden ustedes comprobar a qué conclusión llega este humilde cuasi orador a que ese no es el camino ese no es el camino porque ese camino no ha dado ningún resultado es más está agravando la situación de nuestro país e igualmente ocurre en Europa yo creo que todos ustedes saben que se dice que el fracaso en la última subasta de bonos de Alemania apunta con más nitidez el camino de que los capitales están abandonando Europa y los capitales no están abandonando Europa porque haya que hacer una reforma laboral o dejar de hacerla en España no creo que ese sea el problema más urgente que tiene nuestro país lo digo con absoluta claridad e insistiendo hasta la saciedad que estamos dispuestos a hablar de todo de todo sin condicionantes porque somos conscientes de la situación de este país pero queremos dejar al menos nuestros argumentos encima de la mesa si están abandonando los capitales que Europa hay cada día una mayor confluencia en los análisis en el sentido de manifestar que claro si se deja caer a un país como a Grecia y se impone una quita del 50% pues lo normal es que se produzca una dinámica de estas características de manera tal que la primera potencia económica del mundo que es Europa el primer destino de las inversiones extranjeras que es Europa el primer mercado mundial y la primera potencia económica pero también democrática y en términos sociales de las regiones del mundo por una mala decisión respecto a un país que supone el 2% del conjunto de la economía se ha metido en una tolladera y por lo tanto ese no es el camino que están aportando y yo a veces tengo la sensación y ya lamento tenerla de que probablemente se tengan que poner las cosas muy mal para que se tomen algunas decisiones que vayan en la dirección correcta y para mí las decisiones correctas son apostar por el crecimiento económico ser más flexibles en la lucha contra el déficit apostar por el empleo como decía anteriormente invertir en la ecuación y poner como prioridad el empleo no el recorte y los ajustes porque así por este camino no vamos a resolver los graves problemas de Europa de España y lo que se va a producir es un aumento de los sacrificios de las poblaciones un aumento de la desconfianza de la incertidumbre y yo creo que eso es un lujo que no nos podemos permitir por eso nosotros estamos dispuestos como decía a dialogar con la patronal a dialogar con el gobierno para buscar para buscar lo mejor la mejor solución a los problemas que tiene nuestro país pero quisiéramos que al menos se reflexionara también sobre nuestra alternativa bueno buenos días un saludo a todas y a todos es un placer estar nuevamente aquí invitado por el por el foro y José Luis y la gente que organiza estos debates debe tener conexión directa porque ha acertado en el día de pleno le han fallado un poco las horas porque igual tenía más interés después de pero bueno en todo caso nos puede permitir hacer en voz alta algunas algunas reflexiones espero que puedan resultar de algún de algún interés nosotros comisiones obreras hace unos días teníamos una reunión del consejo confederal que es el órgano de dirección máximo entre congresos del sindicato y planteamos tres cuestiones básicamente como conclusión luego explicaré por qué llegamos a por qué llegamos a ellas un triple mandato a la dirección confederal el primero para dirigirnos a las organizaciones empresariales a COI y a Cepime para dar continuidad porque el vicio de Adán está muy extendido al proceso de negociación que tenemos abierto en relación con materias que nos parecen de enorme interés que es el futuro de los convenios colectivos tanto en cuanto a lo que es la estructura negocial en España luego intentaré si me da tiempo extenderme un poco sobre esto como en relación con los contenidos y en estos momentos parece tan importante el continente como el contenido y la gente habla de contenidos y parece referirse al continente y creo que hay una confusión importante en relación con la función en todo momento y ahora en una situación de crisis de la negociación colectiva en nuestro país personalmente soy un enamorado de la negociación colectiva creo que lo he dicho muchas veces tiene mucho más potencial de cambio que cualquier reforma por intensa que sea de las leyes laborales desde el gobierno autónomo de la negociación colectiva entre las partes empresarios y sindicatos en el ámbito concreto es decir en la empresa en el centro de trabajo y a nivel general el segundo mandato tiene que ver con el gobierno cuando se constituya nuevo gobierno que es a invitarle a la apertura de un proceso de diálogo social porque nos parece que son necesarias reformas en nuestro país que las reformas al menos en el ámbito laboral que mejor han funcionado son aquellas que nacieron del consenso a la vista está la experiencia reciente y necesitamos por lo tanto primero reconocernos y después ponernos a a trabajar se puede empezar ya porque no hace falta esperar a que se constituya el gobierno y una tercera al parlamento a los grupos parlamentarios hace unos meses presentamos una iniciativa legislativa popular avalada por más de un millón de firmas de ciudadanas y ciudadanos de este país que contiene las bases de lo que yo creo es la reforma laboral que nuestro país necesita para corregir muchas disfunciones del mercado de trabajo español seguramente es opinable como todo como todo pero esta es una propuesta concreta desde lo concreto desde el conocimiento además creo exhaustivo de las relaciones de trabajo en nuestro país y de algunas de las disfunciones que tiene bien como decía luego intentaré si el tiempo me lo permite extenderme un poco sobre todo alrededor de las dos primeras partes del mandato del consejo confederal no ha sido una sorpresa para nadie veníamos trabajando con esta hipótesis desde hace ya algún tiempo sobre todo acelerada desde las elecciones de mayo de este año el ciclo político ha cambiado y comisiones obreras creo que con mucha sintonía con la unión general de trabajadores ha venido ya situándose para el nuevo escenario político escenario político nuevo pero en un ciclo una parte del ciclo económico que no es nueva y lo que tiene de nuevo no mejora lo anterior o al menos no parece que vaya en la dirección de mejorar lo que ha sucedido está sucediendo en este país desde hace tres años desde hace tres años y medio no me extenderé en algunas consideraciones que ha hecho cándido pero creo que algún apunte puede resultar de utilidad porque lo lo peor que le puede pasar a a un enfermo y no soy médico evidentemente es no que que le traten de de forma insuficiente sino que le traten para una enfermedad que no tiene que es lo que en mi modesta opinión ha pasado en España a lo largo de este tiempo en la Unión Europea y si nos atenemos a lo declarado a lo leído a lo escuchado hasta ahora parece que puede seguir pasando a futuro y a lo mejor desde una aproximación y no utilizaré demasiados datos porque suelen aburrir a algunas algunos parámetros que puedan sernos útiles como referencia pues podemos encontrar al menos donde no están las soluciones a los a los problemas ya lo decía Cándido nosotros pagábamos el dinero que teníamos que adquirir en el exterior al dos y medio por ciento cuando el ECOFIN decide cambiar el rumbo de las políticas europeas priorizando el equilibrio de las cuentas públicas sobre el crecimiento y por lo tanto el empleo la última emisión de bonos los hemos tenido que retribuir al siete por ciento un poquito por encima del siete por ciento cada uno puede leer esto como quiera como quiera pero si nos atenemos a la afirmación que se dijo en su día en mi opinión solo tiene una lectura se dijo este paquete de medidas que incluía congelación de los salarios en la función pública reducción perdón reducción congelación de las pensiones a seis millones de pensionistas y jubilados vamos a ver qué pasa para el año que viene reducción de la inversión congelación de la ley de dependencia etcétera etcétera hay que hacerlo porque es la única manera de conseguir adquirir recursos que necesitamos de financiación en el exterior a un precio más barato el resultado está a la vista el resultado está a la vista claro en aquel momento la tesis del gobierno ya situados en España era nosotros hacemos un ajuste por el que va a caer el consumo privado se contrae la inversión pública tenemos una situación todavía parecía que no era un problema delicada en el sistema financiero que tiene cerrado el crédito pero como va a crecer el sector exterior el menor crecimiento o caída del consumo interno lo compensamos con el sector exterior claro cuando en todos los países porque nuestro sector exterior es la Unión Europea se aplican las mismas medidas con más o menos intensidad al mismo tiempo para conseguir en el 2012 2013 el 3% máximo de déficit público nuestro sector exterior no puede tirar y nuestro sector exterior no tiró y estamos en las que estamos cero de crecimiento en el tercer trimestre de este año y todo apunta a que será menos 0,1 o menos 0,2 en el cuarto y como esto que en España se manifiesta de esta manera en Europa parece que deriva en nueva recesión como consecuencia esto ya lo digo yo de las políticas que se están aplicando en la Unión Europea nosotros entraremos en recesión inevitablemente y al menos los dos próximos trimestres vamos los dos próximos no los tres próximos trimestres incluidos dos del año que viene el riesgo es altísimo de recesión claro ya la OCDE ha corregido ya ha apuntado creo que se le ha ido la mano en el apunte creo que se le ha ido la mano en el apunte pero nosotros tenemos que saber que esto no ha funcionado y amenaza con empeorar y situar un contexto económico muy poco favorable para la creación de empleo entonces como esto era así y está siendo así se dice vamos a ver esto no se formula en voz alta como conseguimos encontrar algún atajo para la reducción estadística del paro en nuestro país que es a lo que se ha dedicado la reforma laboral que provocó un conflicto social el año pasado tiempo parcial reparto del mismo trabajo entre más personas empobreciendo a una franja de la población trabajadora de este de este país y otras y yo sé que hay que ensayar muchas cosas pero cuando se fía todo a una sola medida la de la corrección de las leyes laborales para hacerlas supuestamente más flexibles al final la resultante no puede ser otra que la que ha sido tenemos entre los jóvenes menores de 25 años una tasa de paro que está en el 46% y creciendo la general de la economía en el 21 50 y algo por ciento y la OCDE dice que creciendo un problema latente de destrucción de empleo importante convendría hacer en esta parte de consideraciones alguna aproximación a la realidad del país si son las leyes laborales y no la configuración de nuestro modelo económico como sostenemos las organizaciones sindicales menos así lo piensa comisiones obreras ¿por qué tenemos una tasa de paro del 30% en Andalucía y un poquito superior al 11% en Navarra? Son las mismas leyes laborales de contratación de despido etcétera ¿por qué ha crecido el paro como ha crecido en la construcción? ¿es por las leyes laborales? Habían introducido en el convenio de la construcción el llamado contrato fijo de obra que ha sido una innovación importante en este sector no no ha sido las leyes laborales o la negociación colectiva en el caso de la construcción ha sido la caída el estallido de la burbuja inmobiliaria lo que ha provocado esto no las leyes laborales lo que han provocado la altísima destrucción de empleo en la construcción y que ahora no se recupere pero más allá y termino con esta parte de los elementos de referencia a algún dato en este último periodo la construcción sigue destruyendo empleo cierto la industria también y esto ya es más problemático a futuro por lo que representa el sector servicios crece un poquito medio punto donde más empleo porcentualmente se destruye es entre el trabajo autónomo alguien está proponiendo la reforma del estatuto del trabajador autónomo en nuestro país no serviría porque el trabajo autónomo la pyme la micropyme la mediana empresa en nuestro país tiene otro problema que se llama financiación que se llama financiación se apunta al estatuto de los trabajadores donde en mi opinión no está el problema no digo yo que sea un dechado de virtudes la perfección llevada al sumo no se pueden se deben hacer cosas pero tenemos otras cuestiones más prioritarias más urgentes que resolver en nuestro en nuestro país el nuevo gobierno cuando se constituya debería escuchar por los dos oídos y no sólo por uno debería escuchar por los dos porque corre el riesgo de cometer los mismos errores que el que ahora se va en una situación posiblemente peor en el 2012 que la que hemos tenido en el año 2011 yo creo que se pueden hacer cosas creo que no se pueden hacer todas que no hay dietas milagro que las cosas para que tengan efectos necesitan tiempo y algunas muchos recursos y por lo tanto como escasean más tiempo para tener eficacia que no todas dependen de nosotros porque estamos en la Unión Europea yo soy también de los que opina no da tiempo a extendernos de que necesitamos más Europa que hay que corregir algunas cosas en la Unión Europea pero para corregir hay que saber qué es lo que le pasa a la Unión Europea lo diré y en el esquema pues va al riesgo con la aproximación a un dato que es objetivo que no nace de la subjetividad la diferencia entre la zona euro para lo que voy a decir Gran Bretaña Japón y los Estados Unidos aparte de de un punto en común es que las cuatro áreas económicas tenemos una moneda cada una de ellas es que en Europa y se han construido apenas los cimientos de ello no hay instrumentos de gobierno económico porque el euro nace a pajara suelta porque se pensaba que el mercado podía corregir todas las disfunciones que el propio mercado generaba y esto no era cierto ni en el año 99 y mucho menos ahora que la fuerza de los hechos ha puesto en evidencia los déficits estructurales de la construcción europea Europa necesita una reforma del tratado sé que es muy complicado que no llega a tiempo para resolver parte de los problemas que ya están entre nosotros desde hace algún algún tiempo que probablemente mejor nos hubiera ido si se hubiera escuchado algunas otras voces en el momento en que los problemas eran más manejables es que el equivalente al 2% del PIB europeo Grecia ha puesto en jaque a toda la Unión no es un problema de dos o tres velocidades no, no, no el riesgo es de la propia existencia de la idea de Europa que hemos querido construir entre todos del euro y esto son palabras mayores y esto son palabras mayores y se necesita una profunda reforma instrumentos de gobierno tesoro europeo por ejemplo presupuesto europeo 0,9% se acaba de consolidar fiscalidad armonización fiscal empezando por donde por sociedades para evitar situaciones como las que vivimos de dumping con el impuesto de sociedades ¿de qué le ha servido a Irlanda? tener el impuesto de sociedades más bajo de toda la Unión Europea plan de inversiones etcétera etcétera para ayudar y si el principal problema es el empleo en toda Europa no porque en Europa conviven hay 23 millones de parados sí situaciones de dos y medio de tasa de paro en el norte y 21% de tasa de paro en el sur en España tanto tenemos un problema que se llama empleo que se muestra se manifiesta de forma distinta habría que entrar en el por qué se manifiesta de forma distinta para también encontrar parte de las respuestas pero no hay no hay tiempo ¿no? tenemos que priorizar el empleo desde las actuaciones hay que reducir el déficit público hay que equilibrar las cuentas públicas no hay nadie en su sano juicio que no esté de acuerdo con esto la cuestión es si es compatible hacerlo de forma tan acelerada con el objetivo de crecimiento del empleo y desde la Confederación Europea de Sindicatos sostenemos que no que sería necesario dotarnos de un espacio mayor de tiempo al menos un par de años para relajar la presión a que se ven sometidas las economías de países como el nuestro para luego a continuación hacer los esfuerzos en ese contexto yo creo que habría que trabajar para lograr que esto fuese así porque los mercados financieros actúan de forma nerviosa por el riesgo de impago de la deuda pero cuando la economía no crece o decrece como es el caso el riesgo de impago es mayor y actúan de forma más nerviosa todavía y por eso nos hemos situado en costes del 7% algo por encima del 7% bien esto no depende exclusivamente de nosotros ahora hay que ver que cosas que dependen de nosotros situándonos en el peor de los escenarios que es que en Europa no se mueva nada que sería un drama podemos hacer si el paro crece de forma desigual por las cosas que crecen si gran parte de los problemas que están en el origen de la crisis no se han resuelto y algunos se han amplificado en nuestro país el endeudamiento por ejemplo de los agentes económicos se mira la deuda pública pero la deuda privada es inmensamente mayor que la deuda pública en nuestro país si el crédito no llega a la economía y esto impide porque las grandes empresas se financian en los mercados exteriores a un precio más alto sí pero tienen financiación impide que la pequeña mediana muy pequeña a trabajo autónomo mantengan la actividad parece que los dos primeros problemas que habría que intentar resolver son estos porque asociados a ellos está el empleo que está en el crecimiento económico y no las leyes laborales sostengo sostengo independientemente de que haya que hacer cosas en relación con las leyes laborales nosotros hemos enviado a los partidos políticos que han concurrido a las elecciones tres documentos dos desde el sindicato y uno con la unión general de trabajadores uno con una propuesta completa de reforma fiscal yo no sé cómo va a terminar el déficit público este año probablemente algo por encima de lo que se había previsto esto implica de continuar en la misma senda mayores necesidades de ajuste para el año que viene para alcanzar el 4,4% que es el objetivo de déficit si sólo se actúa sobre el gasto está claro dónde están las partidas los márgenes de la administración general del estado se encuentran en la seguridad social y se encuentran sobre todo en el capítulo 1 porque la inversión está ya bajo mínimos bueno el resto tiene que ver con cosas que ya están haciendo las comunidades autónomas y las corporaciones locales que tienen un menor déficit pero tienen un mayor problema para sostener los servicios que están obligados a dar a la ciudadanía y detrás de los servicios hay empleo mucho empleo calidad de los mismos pero mucho empleo también que está puesto en cuestión en gran medida en este momento yo creo que habría que hacer un gran pacto un gran pacto que partiese de la necesidad de una reforma fiscal profunda en nuestro país no basta con recuperar el impuesto sobre el patrimonio además son cosas que se han trabajado para la galería para la galería y hay que remover unas cuantas piezas fiscales con un objetivo conseguir conseguir dos puntos adicionales de ingresos para las administraciones públicas y luego moderar el gasto gasto redundante toda una serie de historias que son más o menos sabidas y hay que mover el IRPF y hay que mover los impuestos sobre el capital de las rentas del capital y nosotros hemos hecho una propuesta muy precisa de media incremento de dos puntos en la contribución IRPF una banda a los impuestos sobre las rentas del capital del 18 al 25 por ciento de forma progresiva por lo tanto y nos parece importante hablar de sociedades y lo hemos puesto encima de la mesa miren los datos están ahí para quien quiera acceder a ellos las grandes empresas que declaran beneficios de más de un millón de euros el año pasado tributan a un tipo medio del 16 9 por ciento y cuanto menor es el beneficio declarado por las empresas se corresponde con las más pequeñas normalmente la tributación es más alta y alcanza hasta el 25 por ciento no tiene lógica ninguna no tiene ninguna lógica claro la consecuencia ha sido que el desplome de la recaudación del impuesto de sociedades ha sido brutal de 44 mil millones de euros en el año 2007 a 16 mil millones de euros en el año 2010 y cayendo y no se compadece con la situación económica ni con la evolución de las empresas en nuestro país y el último arreón tiene que ver con dos decisiones tomadas por este gobierno por la actual que es la anticipación de amortizaciones y la compensación por doble tributación que no hay manera de controlarla claro pero esto ha restado de las arcas públicas una cantidad ingente de recursos absolutamente imprescindibles en este momento bonificaciones exenciones eliminación y mantenerlas exclusivamente para aquellas empresas que reinvierten en el tejido en la mejora en la innovación en el desarrollo tecnológico en la internacionalización en la conservación de empleo en definitiva de tejido y de empleo en fin se pueden hacer muchas más cosas en relación con la lucha contra el fraude fiscal no lo decimos nosotros lo dicen las propias personas que trabajan en la hacienda pública en nuestro en nuestro país se necesita una lucha decidida con recursos con medios contra el fraude fiscal en España claro esto no lo puede todo hay que hacer más cosas hay que ajustar tenemos que situarnos en la etapa en la que en la que estamos tenemos una administración muy descentralizada yo creo en el estado de las autonomías pero nosotros hemos hecho un viaje compulsivo de descentralización desordenada bueno hay que ordenar no para restar competencias no para recentralizar sino para hacer más eficaz el funcionamiento de las administraciones públicas creo que necesitamos una segunda descentralización hacia los ayuntamientos que es la administración más próxima a la ciudadanía y en materia de sistema financiero y voy al penúltimo de los asuntos que quería tratar la evidencia que dice que lejos de crecer la disposición de crédito cae cada uno de los años y este año hay menos fluidez de crédito que el año pasado y el año próximo habrá menos que este año porque los datos están ahí y son tercos nosotros hemos bueno los bancos y las cajas han dado soporte a hipotecas que están a una media de 25 años con recursos que han adquirido a 3 a 5 y a 10 y que hay que refinanciar son muchos miles de millones de euros lo que está ahí y tienen en sus balances suelo y viviendas que no tienen el valor que dicen los libros tenemos un problema y mientras el problema no se resuelva algunos apuntan al banco mal otros a otras ideas no habrá crédito en la economía española ¿de qué nos sirve que crezca el ahorro si el ahorro no llega a la economía a través del crédito? Es en este momento cuando a través de los impuestos el Estado tiene que jugar un papel más dinámico para hacer la función a través de los impuestos que no hace el sector privado la banca las cajas que no puede hacerlo que es imposible pero necesitamos instrumentos el debate de la banca pública ¿por qué repugna? no seríamos el único país que se dotase de un instrumento de estas características pero no llegaría a tiempo entonces ¿cómo lo hacemos? oiga el ICO en lugar de ir a través de la red de los bancos integre en su red porque tiene solo 200 funcionarios y funcionarias trabajando el ICO a las cajas nacionalizadas yo sé que eso no está equilibrado territorialmente pero al menos resolvemos una parte de los problemas y es que la línea Pymes la gente que está aquí lo sabe perfectamente solo se ha utilizado en un 14% por lo que se pide y lo que se exige de retribución el 6% que es una absoluta barbaridad pedirle a las empresas para financiarse ahora el 6% en lugar de apoyarlas y se pueden hacer muchas cosas en fin yo no sé si estamos locos pero creemos que ahí hay más soluciones a medio largo plazo que la búsqueda cortoplacista de soluciones allí donde no está el problema claro que tenemos un problema de empleo y que hemos de intentar resolverlo ahora se mira otra vez y voy al último bloque al estatuto de los trabajadores contratación permanencia y despido y a la negociación colectiva para hablar de negociación colectiva yo les invito a leerse porque se habla mucho de memoria y hay mucha gente que tiene que repasar algunas lecturas a leerse el convenio de la industria química de este país que se acaba de firmar ahora y ahí encontrarán gran parte de las respuestas de las respuestas a los problemas de estructura de la negociación colectiva en España se hacen afirmaciones que son radicalmente falsas en España no está prohibido negociar en las empresas la inmensa mayoría de los convenios colectivos que se negocian son de empresa el estatuto de los trabajadores sitúa la negociación colectiva el ámbito funcional en la libertad de las partes y las partes acuerdan cuáles son los ámbitos que les interesan de negociación colectiva y por eso de 6.000 convenios colectivos en España 4.500 son de empresa claro y menos personas por la composición del tejido económico español 4.500 se corresponde más o menos no todas lo tienen con las 4.500 empresas que en España tienen más de 250 trabajadores y trabajadoras que parece la masa crítica necesaria hay muchas que tienen menos que tienen convenio colectivo propio y hay convenio de centro de trabajo y hay convenio de grupo empresarial y hay convenio sectorial subsectorial en la provincia en la comunidad autónoma y a nivel general los que han querido las partes y haría bien el gobierno en no irrumpir como elefante en cacharrería en una cosa que debe estar reservada a la autonomía colectiva como lo está en todos los países de la Unión Europea en todos los países de la Unión Europea y que las partes libremente configuren los convenios que estimen adecuado configurar claro salvo que se persiga otra cosa que es la de expulsar del circuito de la negociación colectiva como me temo a una franja de entre 3 y 4 millones de trabajadores que están acubiertos por los convenios sectoriales que no tienen capacidad de negociar un convenio en la empresa porque hablamos de empresas de 2 de 3 de 5 de 10 personas que tampoco le interesa al empresario creo yo negociar un convenio en esas unidades porque para eso tiene gestores para llevarle las relaciones laborales y es la función de las organizaciones empresariales y ya hay mecanismos de inaplicación de toda la parte del convenio colectivo instalado en el estatuto de los trabajadores se hacen afirmaciones insisto que son radicalmente falsas ayer una persona que tiene mucha influencia en el partido que ha ganado las elecciones y posición de gobierno decía vamos a mejorar la intermediación laboral los servicios públicos de empleo dice por supuesto con participación privada oiga las agencias privadas de colocación en España están en el estatuto de los trabajadores sin ánimo de lucro hasta este año con ánimo de lucro desde este año es el vicio de Adán es que las cosas no empiezan hoy han empezado hace mucho tiempo empleo entrada permanencia y salida hablemos de los jóvenes hemos hecho una propuesta la hemos comentado unas cuantas veces creo que se ha colocado de muy mala manera en la decisión tomada por el gobierno el 26 de agosto en relación con la formación y el empleo de los jóvenes Alemania tiene un millón cuatrocientos mil jóvenes trabajando trabajando no formándose en las empresas y en las escuelas de formación profesional es decir un millón cuatrocientas mil personas menos por ese hecho en el paro que nosotros ahí hay un campo a explorar dejemos de hablar del coste del despido que es de 20 días en España que es de 20 días en España dejemos de hablar de esto fondo de capitalización en el año 2009 hicimos esta propuesta miramos a lo que había en el panorama europeo lo que pasa que el panorama europeo a buscar respuestas a los problemas de España no se puede ir con la idea de y ahora me traigo un cuarto de kilo de esto y cuarto y mitad de esto otro de este otro país y medio kilo de contrato juvenil de Alemania no 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 se puede ir así entre otras cosas porque no podemos desvalorizar a ese nivel lo que hemos hecho en nuestro país como por ejemplo la negociación salarial que hemos innovado mucho más que ningún otro país europeo desde el año 2002 y antes en España se habla de productividad hablemos de estas cosas pacto de rentas sí de acuerdo un pacto de rentas pero ojo un pacto de rentas no es un pacto de salarios incluye la componente salarial pero tiene que incluir otras rentas en la formación de los precios en nuestro país incide mucho más el excedente empresarial 2,4 con los últimos datos que se ve moderado por la caída del coste salarial en el 0,6 con los últimos datos en España sí, termino con el 0,6 ¿por qué? por la caída del empleo y por la composición del empleo los salarios no son inflacionistas no es cierto se acuñan cosas que se repiten como mantras y se confunde a los gobernantes en los objetivos a conseguir y nosotros tenemos que facilitar que salgan toda la sociedad no los sindicatos de la confusión para intentar acertar en las vías donde se encuentran parte de la solución a los problemas negociación hasta la extenuación ahora rápida no porque haya nuevo gobierno sino porque los problemas se hacen más graves con el paso de los días y necesitamos respuestas urgentes y desde comisiones obreras absoluta disposición muchas gracias muchas gracias muchas gracias si no les parece mal a ustedes don Cándido y don Ignacio yo quiero ofrecer la posibilidad a los representantes de la COE y de CEPIME que están aquí a que si quieren intervenir nosotros estaremos encantados en conocer sus puntos de vista primeras preguntas creen que Rajoy va a decirles a ustedes cuáles son sus estrategias y objetivos como decía el señor Méndez que espera o más bien se va a limitar a escucharles a ustedes como buen gallego que es don Mariano aunque las entrevistas con ustedes van a ser por separado han consensuado algo así como un decálogo de reivindicaciones y de puntos intocables Xavier Borràs de Calar 9 le pregunta si hay alguna línea roja previa antes de empezar a hablar cuáles serían esas líneas rojas o ya son conscientes ustedes de que en las presentes circunstancias han de ser más flexibles bueno lo de lo de las líneas rojas ya lo he respondido varias veces esta semana nosotros vamos con absoluta vocación de diálogo franco sincero abierto a tenor de lo que al menos en nuestra opinión necesita la sociedad española y el mundo del trabajo en particular yo creo que más allá de otras cosas de carácter más estructural nuestra economía necesita competir en precios y hemos de buscar la manera de hacer sobre todo pensando en el sector exterior pero hemos de buscar la manera de hacerlo compatible con los intereses de las personas que trabajan la empresa no se puede disociar de las personas que trabajan en las mismas él ha llamado supongo que nos dirá lo que piensa yo me he leído el programa electoral del partido popular es cierto que es difícil hay que ir con brújula para saber dónde están algunos de los elementos básicos pero bueno también se ha dicho y se interpreta estoy aquí haciendo un ejercicio de cinismo pero también en mi caso hablaré y le diré pues gran parte de las cosas que he dicho aquí y algunas otras que me reservo no solo por cuestión de tiempo sino también porque creo que es conveniente hacerlo no hay puntos intocables pero yo creo que el tratamiento de la crisis tiene dos limitaciones en mi opinión y no estoy poniendo líneas rojas yo creo que debería ser un objetivo de todos y todas quienes tenemos alguna responsabilidad lograr salir de aquí con un marco coherente de relaciones de trabajo y eso incluye muchos aspectos y con una apuesta renovada por el modelo social sabiendo que hoy tenemos menos recursos para sostenerlo que los que teníamos hace hace un tiempo bueno en relación con la reunión decir que es un buen detalle que nos reciba yo recuerdo en el año 1996 que antes de que se produjera el debate de investidura tuvimos una entrevista con el que posteriormente fue ministro de economía y y no la tuvimos con el presidente del gobierno que iba a ser elegido sin embargo en esta ocasión el próximo presidente del gobierno ha decidido antes de la investidura hablar con las organizaciones sindicales y patronales y a mí me parece sinceramente un buen detalle ahora parece lógico que ya que la iniciativa la adopta él esta buena iniciativa lo normal es que nos desvele cuáles son sus pensamientos en primer lugar creo que lo que nos manifestará es su visión de la situación del país y creo que en ese aspecto habrá una amplia coincidencia en segundo lugar nos manifestará que hay que tomar decisiones con agilidad y en ese sentido podemos coincidir y luego lógicamente nos planteará las alternativas y nosotros las contactaremos con las posiciones que consideramos desde esa posición abierta líneas rojas yo creo que no hay ni líneas rojas ni líneas azules creo que lo que debemos de intentar es no incurrir en errores que la experiencia nos ha demostrado que han sido errores yo he pretendido en mi intervención apuntar las experiencias en nuestro país cómo han ido evolucionando los acontecimientos y cómo las cosas por un determinado camino no se resuelven en este ensayo de persuasión recíproco nosotros intentaremos también persuadir al próximo presidente del gobierno que probablemente hay recetas que recomiendan ideólogos que no tienen ningún contraste con la vida real de las empresas ni la vida de los trabajadores que la dan como el bálsamo de Fiera Barat pero que a la hora de la verdad no resisten el contraste con la realidad y con la experiencia y esperamos seguro seguro en este caso creo que la espera va a ser confirmada positivamente esperamos que lógicamente se escuche las posiciones sindicales no ahora no solo ahora sino posteriormente porque creo que de esta conversación pues indudablemente derivará a un marco de diálogo ¿no? Les preguntan a ustedes si nos pueden detallar algo más sobre los criterios con los que debería acometerse la reforma fiscal y en concreto la de los impuestos sobre el valor añadido de la renta de las personas físicas y del de sociedades Les preguntan también si debería recuperarse el ámbito estatal del impuesto de patrimonio para que no haya comunidades que lo tengan vigente y otras que no ¿Qué piensan del impuesto para ricos que defendió el candidato socialista señor Rubalcaba? Yo creo que hay palabras hay frases que se utilizan en periodos electorales que que no pueden ser útiles para ese espacio pero no resultan útiles para ver para saber lo que hay que hacer en nuestro país yo creo que las quien tiene más capacidad debe contribuir más en una situación como la actual que habría que elevar el marginal al 51% del IRPF para conseguir globalmente una mayor contribución fiscal de esa figura de esa figura fiscal el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo compartido por el conjunto de la sociedad española pero evidentemente más por quien más posibilidades tiene de hacerlo nosotros le hemos enviado una propuesta completa en relación con la necesaria reforma en nuestra opinión fiscal en España y hablamos de todas las figuras pero preferimos que se actúe sobre la imposición directa en estos momentos para no deprimir más el consumo a través de la elevación de la presión de la presión indirecta me temo me temo que la opción puede ser la contraria porque al final probablemente no lo haga para este año de persistir las actuales circunstancias a pesar de lo que se dice se subirá la presión fiscal en nuestro país y volveremos a actuar o se volverá a actuar sobre los impuestos indirectos que son los más injustos para el reparto de la carga claro tienen una potencia fiscal recaudatoria que no tienen otras figuras impositivas creo que conviene recuperar plenamente patrimonio creo que las comunidades autónomas tienen que comprometerse también con la parte de la dieta fiscal sobre la que tienen atribuciones que no todo es gasto también ellos pueden modular los ingresos creo que hay que recuperar sucesiones y donaciones aparte de actuar sobre las sociedades de inversión de capital variable y algunas otras cuestiones son momentos excepcionales para la economía española y al menos de forma transitoria hay que corregir los efectos de las políticas desfiscalizadoras puestas en marcha por los gobiernos anteriores que han restado muchos recursos y por lo tanto mucha capacidad de actuación a las administraciones públicas para un periodo como este aparte de ser manirrotos en algunas cuestiones que no deberían volver a repetirse bueno nosotros lo que lo que pensamos es que en primer lugar se debe de reconocer que hay que abordar una reforma fiscal en profundidad digamos ese sería el primer planteamiento nuestro objetivo sería doble mejorar la recaudación equiparando en términos de nuestra riqueza nacional el volumen de ingresos al promedio de los países más desarrollados de Europa todos tienen un nivel de ingresos en relación con su riqueza respectiva superior al de nuestro país reconocer que no podemos echar la vista atrás la desfiscalización se tiene que corregir porque en la nueva etapa de crecimiento económico no van a volver a venir con la magnitud del pasado ingresos precedentes del sector inmobiliario por lo tanto el primer objetivo sería mejorar recaudación y luego mejorar progresividad nosotros creemos que en esta situación de crisis tan profunda España como en cualquier país vive una dualidad social hay personas bastantes personas a las que hay entidades a las que en la crisis le va mal o muy mal y hay otras que sobrellevan la crisis incluso hay personas personas que tienen recursos económicos que en su capacidad adquisitiva etcétera se han agrandado con la crisis y habría que contemplar esa situación y luego nosotros lo que incorporamos en la propuesta es un impuesto sobre entidades financieras sobre entidades de crédito no hemos incorporado un impuesto específico sobre los ricos porque pensamos que si se actúa sobre impuesto de la renta de las personas físicas se recupera impuesto de patrimonio se corrige la imposición en la SICAP mediante esos instrumentos se conseguiría un efecto equivalente o incluso más potente les pregunto también cuál es su posición respecto de una hipotética reducción salarial en empresas y sectores más afectados que les parece la medida adoptada por el gobierno portugués de imponer el trabajo de un tiempo al día sin cobrar podemos podemos volver a otras etapas lo de ir a trabajar por el bocadillo seguro que mejoramos entre todos la situación en fin nosotros hemos hablado creo que los dos bastante de salarios en las intervenciones primeras llevamos una senda de crecimiento muy moderado de los salarios en nuestro país como consecuencia de que en el año 2002 nos dimos cuenta de algunos problemas que ya tenía que presentaba en aquel momento la economía española fue una apuesta que luego no tuvo correspondencia que era por mejorar el tejido productivo español generando además bases de creación de empleo mucho más sano que los que luego terminó generando en la parte alta del ciclo expansivo la economía española por una apuesta errónea del conjunto de los actores económicos era una apuesta que tomaba una referencia que era la previsión de inflación del banco central europeo 2% de forma invariable con inflaciones de hasta el 5% en algún momento en nuestro país que tomaba en cuenta la productividad pero para tomar en cuenta la productividad hay que tener a su vez en cuenta muchos factores si tomamos la productividad general de la economía pues nos encontramos que esta crece más cuanto más empleo se destruye porque es un crecimiento pasivo de la productividad se daría la paradoja de que los salarios tendrían que crecer más cuanto más empleo se destruye lo hemos acomodado a la situación de los sectores de las empresas hay empresas que han innovado y mucho en materia de negociación salarial y no solo en materia de negociación salarial y son empresas que van muy bien en nuestro país aún en estas circunstancias y es para ahí para donde hay que para donde hay que mirar hemos hablado de un pacto de salarios que debe ir acompañado en nuestra opinión para ser eficaz de un pacto de precios porque si al mismo tiempo que a las rentas más débiles en nuestro país se le reduce la capacidad adquisitiva o no mejora su capacidad adquisitiva porque los salarios no crecen acompañando la evolución de la inflación le suben los precios deterioran más su capacidad de compra de pymes más a las familias y a la economía española en su conjunto entonces productos básicos deberían durante un tiempo tener un tratamiento especial alimentos básicos transporte electricidad gas particularmente un pacto en relación con la reconducción al tejido productivo del excedente empresarial o al menos de una parte significativa del mismo moderación por una parte porque hay sectores que no están comprometidos con la necesaria moderación de la escalada de precios en nuestro país y que tienen una componente inflacionista excesivamente elevada para la situación que estamos viviendo y que no solo perjudica al consumo sino que perjudica la capacidad exportadora de las empresas que están en los mercados exteriores agravando el diferencial competitivo con los países de nuestro entorno que es a donde se conducen los bienes y servicios que producimos etcétera etcétera y negociación en las empresas y en los y en los sectores no todos tienen la misma situación nosotros podemos establecer como hemos establecido renovando las pautas para el conjunto de la economía y después estas se han de adecuar a cada una de las realidades bueno yo en relación con portugal primero yo no estoy de acuerdo como ignacio no estoy de acuerdo con esa medida yo he tenido oportunidad de estar en portugal porque me invitaron a un acto no hace mucho y vi el cuadro más económico para el año que viene y es tremendo sube el paro y cae la productividad normalmente sube el paro y la productividad aparente crece pues en este caso es al revés se cae y si quiere el gobierno de portugal resolver ese problema trabajando medio hora más sin cobrar va a conseguir el efecto contrario o sea va a hundir muchísimo más en la recesión y luego en relación con el otro tema yo es que creo que respecto a los salarios habría que tomar perspectivas yo en mi intervención he comentado que nos ha ido relativamente bien en los sectores exportadores en la crisis ha habido crecimiento si no recuerdo mal incluso del 10% en términos interanuales de los sectores exportadores eso quiere decir que somos competitivos en precios eso quiere decir que el problema no son los salarios el hecho de que haya bajado medio punto el peso de los sectores exportadores en el último trimestre viene como consecuencia de la caída de la demanda en los países donde destinamos efectivamente que son más del 60% de nuestras exportaciones los destinamos sobre todo a la eurozona sobre todo más del 50% y luego un 10% al resto de la Unión Europea y solo un 10% a los países emergentes entonces proviene de la caída de la demanda no proviene de que no seamos competitivos en precios por lo tanto yo creo que ese debate hay que relativizarlo y como dice Ignacio partiendo de esa premisa general que no es el problema de los salarios el que está perjudicando la actividad económica hay otros problemas más profundos a partir de ahí efectivamente habrá que ver en cada sector cuál es el planteamiento que se aborda yo les puedo dar un dato que quizás sea ilustrativo si se analiza el trienio 2008-2010 compruebas como las grandes empresas en España en relación con el empleo sustancialmente han mantenido el empleo lo han mantenido la caída del empleo la destrucción de empleo ha estado en la pequeña y mediana empresa de una manera brutal más del 90% y por lo tanto yo creo que la problemática no tiene tanto que ver con la normativa laboral sino con la imposibilidad en las pequeñas empresas por ejemplo de abordar mecanismos como se abordan en las grandes empresas de expedientes de regulación temporal de reducción de jornadas con reducción de salarios etcétera las pequeñas empresas tienen una masa crítica que no les permite en muchos casos tomar determinaciones de ese tipo y si a eso se añade que como todo hijo de vecina viven de crédito y el crédito se les ha estrangulado pues tienen que tomar determinaciones de esa actualidad yo pero no la verdad tengo que decir que he oído una vez a un muy importante representante de la pequeña y mediana empresa hacer la siguiente afirmación a nadie le amarga un dulce si me bajan las cotizaciones sociales o si me bajan los salarios pues me viene bien pero mi problema no es ese mi problema es que yo llego al final de mes y no tengo una línea de crédito para poder pagar los salarios o no puedo pagar a mis proveedores cuando tengo actividad económica eso lo he oído y como lo he oído aquí lo transmito de manera fiel y literal también lo ha oído creo mi compañero y amigo Ignacio que en este caso sería un testigo sospechoso pero veraz siento no poder hacer las preguntas muchas que había el señor Fernández Toxo tiene que marcharse para la cita con el señor Rajoy usted la tiene por la tarde no sé por qué habrán repartido así el horario don Juan Majadas en nombre de las entidades que patrocinan este acto va a despedirlo ya el señor Ferra de Toxo o si quiere ya puede marcharse muchas gracias muchas gracias bueno simplemente en nombre de British Telecom Asisa y Red Eléctrica agradecer la participación de Ignacio y de Cándido y a todos ustedes su asistencia nada más gracias